¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Ha ocurrido que podemos contestar típicos comentarios que la gente quizás oculta más a nivel de marca. Nosotros vamos a darle la vuelta. Vamos a enfatizar los comentarios negativos y lo vamos a ir contestando. O sea, vamos a comentar haters y críticas. Comentando críticas. Yo le tengo respuestas para todo. La primera, nos comenta por aquí una chica que pone que le gustan mucho los productos pero no entiende las subidas de los precios. Volvíamos tú y yo de las fábricas y nos dimos cuenta que subíamos un poco los precios porque la materia prima subía, la electricidad subía, el gas estaba subiendo o no éramos rentables. Y el objetivo que tenemos a nivel de empresa no es solo hacer una moda consciente, una marca de esa consciente, sino que el proyecto sea rentable, que pongamos para proveedores, que cumplamos con Hacienda y que el equipo esté contento y tenga un salario. También debemos decir que parte de esa subida de precios no la hemos metido directamente al cliente, sino que también la hemos asumido nosotros. O sea que intentamos que el cliente no sufra todo, sino buscar el equilibrio entre subida de precios para vosotros y subida de precios para nosotros. Ese sería el punto. Pero también entiendo que la gente se queje porque hay mucha gente que compra de forma recurrente. Entras hace un año y medio, has comprado cinco camisetas, te han costado 16 cada una que ahora te cuestan 18, pues bueno, son dos eurillos, pero totalmente. Entiendo que la gente se pueda quejar, aceptamos vuestra queja y trabajaremos para que no nos haga falta subirlo más. También que esta crítica venga un poco de la mochila, que al principio también la lanzamos en preventa con un descuento más grande y a lo mejor ahora entras y dices, ha subido el precio. Sí, con la mochila ya la subimos el año pasado a 125 y 90, si no me equivoco. Y más que nada porque también es precio de mercado. Cada día es más difícil traer un producto que en este caso fabricamos en Vietnam. Los costes son más caros a nivel marítimo o aéreo. Es el único producto que fabricamos fuera de Europa y hay que pagarlo. Entonces, bueno, pues eso ha tenido una repercusión en precio. Hemos repercutido un poco en cliente y un poco en nosotros. Es de hecho yo creo que uno de los productos donde menos margen tenemos. O sea, que si repercutiéramos en el precio real, la mochila debería estar en 150, 180. También puede que sea interesante que cuente un poco por qué se hace en Vietnam, ¿no? Que la gente hay veces que piensa que el mundo es más, o sea, que hay más fábricas por el mundo de las que hay y realmente no es así. Eso es otro comentario del hater. A mí esto me lo han hecho en alguna charla, ¿eh? De por qué muy sostenible pero fabriquéis en Vietnam. A ver, en Vietnam se fabrican mochilas y el neceser exclusivamente y el por qué es muy claro. Porque en Europa no hemos conseguido una fábrica que dé la calidad suficiente. Nosotros vemos la sostenibilidad como concienciación de un producto que dure. Si nos tenemos que ir a Vietnam a hacer una fábrica que nos fabrique con poliéster reciclado, con todos los certificados, con costuras termoselladas, pues la marca decide irse a este tipo de sitios para tener una calidad buena y que esa calidad lleve una durabilidad. No podemos hacer un producto en España y que a los seis meses estemos teniendo incidencias de que se rompe. Eso sí, certificamos los poliéster, hacemos que todo en la cadena de valor esté controlado y si hay que fabricar lejos, pues la filosofía de la marca es hagamos un producto que dure en el tiempo, si se puede hacer en cercanía mejor y si hay que hacerlo un poco más lejos, busquemos la mejor alternativa posible. Otra pregunta, esta pregunta me la han hecho varias veces en los BlaBlaCars cuando te pones a contar qué haces y empiezas a desmenuzar, bueno, fabricación sostenible, empiezas a hablar de los certificados y te empiezan a decir, oye, pero ¿cómo me puedo fiar yo de estos certificados? No siempre es, ¿por qué me lo tengo que creer? Hasta que llega lo de los certificados y tampoco les encaja. ¿Por qué tengo que confiar en ese certificado? ¿Qué puedo decir a eso? A ver, lo primero es que en algo hay que confiar, ¿no? O sea, si nosotros certificamos, auditamos la compra, la extracción y cómo se nutre ese algodón, si pagamos ese certificado que se paga tanto en materia prima como en prenda, certifica que en todo momento, en nuestro caso es OCS 100, que es Organic Content Standard 100, pues hay que, ese certificado certifica que se ha hecho de esa forma, o sea, es la única forma de certificarlo, ¿no? Entonces, también hay que haber un grado de confianza. Hay otras marcas que si lo analizáis y lo analizaremos en este canal, vemos cómo pone Organic Cotton, pero no te ponen qué certificado tienen. No hay que desconfiar, sino hay que preguntar. Entonces, nosotros estamos encantados de mandar a cualquier persona que quiera los certificados que tenemos en cada una de las compras, porque en cada una de las compras, ya sea camiseta, sudadera, calzoncillos, calcetines, certificamos la materia prima y el producto terminado. Esto también vino de un blog, ¿no? Que nos dieron mucha caña una vez, que cómo podíamos ser rentables. Oye, ¿se puede ser rentable? Preguntad. Y nosotros, igual que damos esta información, estamos dispuestos a seguir dando información a cualquier persona que realmente esté interesada. Realmente, la crítica vino porque les parecía que era imposible los precios a los que vendíamos con respecto a la calidad y al tema certificado. O sea, no es que la crítica también viniese por otros sitios, sino que porque ofrecíamos un precio justo, lo que nosotros consideramos justo, mientras que otras marcas quizás, eso también lo podías comentarte un poco, porque otras marcas tienen precios más elevados, porque quieren ganar más porcentaje o a lo mejor tienen más gastos. Claro, a ver, nosotros somos rentables porque somos muy poca gente, cobrándolo justo y el beneficio que da la sociedad está por encima del cero y el uno, ¿vale? Para que se quedamos ahí. A ver, somos una empresa, una marca que está creciendo, entonces siempre queremos ser rentables porque eso nos apalanca a nivel bancario y nos permite cubrir pagos a cien, etcétera, pero vamos muy justos. Las marcas que venden un poquito más caro lo hacen también porque realmente tienen tiendas, tienen más equipo. Nosotros tenemos equipo pequeño, muy informado y buscamos ser rentables y hacer que la marca siga creciendo con nuevos productos que podamos ir incorporando al catálogo siempre y cuando sean productos conscientes. Pero entendemos también que hay otras marcas que lo venden un poquito más caro si tienen un volumen de gastos más grande o tienen que hacer una inversión más grande. Nosotros todo lo que entra lo reinvertimos y a partir de esa reinversión intentamos que el beneficio sea siempre positivo. Y se puede hacer, insisto. La gente que no se lo crea, pues oye, que no se lo crea. Que yo no puedo decir nada más. Que pregunte, que hay mucha información entre podcast y este canal de YouTube lo que estamos haciendo ahora, hay muchísima información. También podrías comentar un poco que somos un poquito economía de escala y que nuestro producto tampoco tiene, yo que sé, unos bordados o un proceso quizás de personalización más extremo o temporadas. Tampoco nosotros sacamos temporadas. Una de las cosas positivas de minimalism es que esta camiseta negra que llevo hoy la vamos a seguir vendiendo dentro de tres años. Entonces nosotros compramos a un nivel grande, vamos justos en precio. Esta camiseta cuesta entre 5,75 y 6,30 aproximadamente, ¿vale? Es el coste de fabricación. Entonces a partir de ahí tenemos un margen, que es un margen entre un 60 y un 70% o 70 y algo en algunos de los productos. En muy pocos es el 70, lo digo, pero podemos hacer eso porque vamos a una economía de vamos a fabricar más porque sabemos que en algún momento se va a terminar vendiendo ese mismo producto. No hacemos temporadas, no hacemos rebajas, el producto es estacional, está siempre estacionado, mejor dicho, en la web y cada vez que alguien quiera, pues lo único que tiene que hacer es volver a buscarlo y comprarlo. Y a nivel de esos márgenes también podrías matizar un poquillo de que son 60, 70, pero que de ahí hay que quitar de todo. Ese es el margen bruto, no es el margen operativo y quien sepa un poco de números puede meter margen operativo 1, 2 y 3. El margen bruto es precio de venta menos precio de compra a partir de precio de venta, ¿vale? Ahí es donde sale el margen bruto. Y luego de ahí tienes que quitar toda la parte de logística, toda la parte de sueldos, toda la parte de marketing. Entonces de ahí te va bajando y ya te quedaría el margen operativo. Y nosotros luchamos porque casi, casi por pedidos seamos rentables. Eso sí, siempre luchamos por ser rentables todos los meses. Ese margen operativo tiene que ser positivo todos los meses. A ver, pregunta. Nos dicen que, bueno, en pedidos en los que hay camiseta, a lo mejor una camiseta azul, una camiseta blanca, una camiseta negra, que a alguna persona le ha llegado que la camiseta, pues un modelo, le talla de una forma y otra, manteniendo la misma talla, pues no le queda exactamente igual. Sí, es un problema. Nos hemos disculpado muchas veces. Estamos reponiendo esas camisetas a la gente que se ha quejado. Hay una variación de un 5, un 10% en textil. ¿Esto por qué es? Porque es un proceso de cosido y cortado que es manual. En los cambios de fábrica, cuando hemos hecho cambios de fábrica por muchas cosas, por volúmenes, por certificados, etc., pues hay unos pequeños cambios. ¿Qué pasa? Que según van entrando esas camisetas, si alguna se queda de la remesa anterior con otro proveedor, pues puede haber este tipo de variaciones en el tallaje. Pero vamos, hasta donde yo he mirado es entre 0,5 y 1 cm. No debería afectar mucho si es verdad que nosotros queremos que al cliente siempre le quede bien la prenda. Entonces, si al cliente no le gusta, tiene derecho de devolverla, tiene derecho a que se la reembolsemos. Somos muy conscientes de que esto ha fallado y analizamos todos los pedidos e intentamos solventarlo. Hay veces que lo solventamos mejor y otras veces que peor. Hay veces que los clientes se lo toman mejor y otras que peor. Pero bueno, en ello estamos. La gente pregunta, esta es ya antigüilla esta pregunta, pero creo que está bien contestarla para comentar cómo se ha solucionado el problema. Es relacionada con los calzoncillos, que sí que hubo por ahí alguna remesa que llevaba algún fallito con la goma. Si no me equivoco, fue sobre todo un modelo, el blanco quizás. El gris, el gris. El gris. Para que no se deshila goma, entonces el objetivo final es que el calzoncillo dure mucho en el tiempo. Pues con este pequeño ajuste, esta pequeña goma, esta pequeña telilla, que no raspa, es verdad, conseguimos que dure mucho más en el tiempo. Y por eso es muy importante el feedback. O sea, si los clientes no nos lo hubieran dicho, por mucho que nosotros lo probemos, a lo mejor no nos habría ese problema. Porque yo suelo llevar siempre calzoncillos negros, por ejemplo. Entonces, siempre es bienvenido ese feedback de la gente para mejorar los productos, que es lo que hemos hecho con los calzoncillos. Un comentario negativo de, pero vamos, poco, de gente que dice que la prenda la ha encogido en la secadora. Aquí no sé si podías dar también algún dato de que la prenda va prelavada o algo así, o que no encoge. Lo primero es que en la medida de lo posible, por favor, no metéis las prendas en la secadora. O sea, esto es sostenibilidad nivel 1, ¿vale? No hay nada más sostenible que ponerla al aire o ponerla al sol, que es lo que hacían nuestros abuelos. Y funcionaba muy bien. En el caso de que la tengas que meter a la secadora, las recomendaciones de lavado son claras. Entre 20 y 30 grados a la hora de lavarlo. Recordad que es agua orgánica 100%. No debería modificarse en ningún momento, pero hemos visto a gente metiendo en la secadora a 70 grados, pues es posible que alguna deformación pueda tener el producto. En este caso, leí la review y ahora en calcetines, los calcetines llevan un poquito de elástico, un 5%, y es, entre comillas, normal que si lo metes a 70 grados encoja. Pero la mayoría de las prendas no debería encoger nunca, si las pones en un lavado y un secado normal. Eso sí, la recomendación desde minimalisem es que las sequéis al aire y si puede ser con sol, mejor. ¿Vale? Sobre todo las blancas, en sol nunca pierden color, las negras mejor al aire y calcio. Relacionado con camiseta, también hay aquí comentario que dice que el cuello no se mantiene recto. Esta la oí. A ver, podemos recuperar esa imagen, ¿no, Jesús? La podemos meter... Sí. Esa imagen que nos mandaron era una prenda sin planchar en la que al secar el cuello por dentro se había quedado salido. Es tan fácil como coger la plancha una o dos veces, pasarla por el cuello y el cuello vuelve a coger la misma estructura que tiene siempre. ¿Recomendamos utilizar la plancha? Aquí ya cada uno los gustos de cada uno. Recomendación, si no queréis utilizar plancha, camiseta negra o camiseta gris. Si queréis llevar camiseta blanca bien planchadita, pues no queda otra que plancharla. Entonces, esa foto que ya la vi, dije, ¿cómo podéis poner una valoración de un 1? Pues esto pasa, ¿por qué? Porque hay que plancharlo y ya está. Y no hay otra opción. Se plancha y a partir de ahí el cuello queda perfecto. Hablando de reviews, también hay algún comentario por aquí, poco, que nos dicen, oye, he escrito un comentario negativo y no aparece en la web. Si puedes comentar también. Hemos recibido comentarios de todo tipo, incluso de gente que nunca ha comprado, solo por ir en contra de la marca, porque no le gusta que somos transparentes, gente que no le gusta que el proyecto siga funcionando, yo no lo entiendo, pero está ahí, somos conscientes de ello. Según va creciendo la marca, hay mayor impacto y hay mayor exposición. Lo aceptamos, es parte de este juego. Y luego, cuando alguien pone un 1 o un 2, lo que se hace desde el equipo de atención al cliente es siempre mandar un mail para que nos den feedback. Si alguien se queja y dice, oye, he tenido un problema con una prenda, no nos manda ninguna foto, no nos dice qué problema es, no nos da una opción de solucionarlo, pues esa review no se publica. Siempre intentamos, que ya que hay una review mala, intentar aprender, igual que hemos hecho con el tema de los calzoncillos, porque yo creo que es la única forma de mejorar la marca. Entonces, si escribimos a la persona y le decimos que nos dé más información, que queremos solucionarlo, que reponemos el producto y no obtenemos respuesta, pues a lo mejor entendemos que el objetivo es dañar la marca más allá de intentar mejorar el producto. Entonces, muchas de esas, muchas, que a lo mejor son 5, no las hemos publicado porque no hemos tenido un feedback más allá de ese cliente, incluso a lo mejor el mail era falso. Entonces, bueno, intentamos hacerlo lo mejor que podamos, no quiere decir que sea siempre lo mejor, pero estamos en ahí. Vamos con la última. A ver, esta no sé cómo la vas a capear. Nos dicen que hay mucha transparencia, pero que no hablamos del nombre de las fábricas como tal, que sí que decimos la ubicación, pero que nombre con código postal y nombre de empresa que nos fabrica no lo ponemos. Nosotros lo facilitaríamos sin problema, pero date cuenta que el proveedor recibe una o dos mails todos los días de gente que quiere crear una marca. Entonces, también tenemos que filtrar porque si no el proveedor se enfada con nosotros. Entonces, yo siempre digo, si tienes de un volumen de 0 a 300 por color, existen unas opciones, una fábrica de 300 en adelante, existen otras. Y nosotros hemos dado siempre los datos a gente que ha venido o recomendada o pidiendo información de forma educada, siempre. Entonces, no lo damos a alguien que nos escribe por Twitter o por Instagram o por el chat, porque estamos protegiendo también las marcas, o sea, las fábricas, porque al final la fábrica tiene que tener el filtrado y nos regaña si le pasamos a gente que quiere hacer 25 camisetas que ellos no van a hacer. Entonces, bueno, esa es la razón. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Está bien? Bueno, no ha salido tan mal, ¿no? Está bien, está bien. Si alguien, cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que queréis que respondamos, nosotros encantados. El objetivo es mejorar y hacer de esto todavía un puntito más transparente. Así que cualquier cosa que creáis que podemos mejorar, os leemos en los comentarios. Abajo.